Buenos días, mi nombre es Alejandro García Valdés, soy de la Escuela Secundaria Técnica Jaimito Revolver, número 75, voy en mi taller de electrónica y mi profesor es Francisco Salas. Este es el segundo proyecto, es la sirena electrónica policial, produce una sirena de sonido alto y un sonido bajo, para operarlo solo se conecta la batería en su lugar, no presionar el interruptor para producir el tono de crecimiento constante, así podemos controlar la velocidad, en este sitio va a ocupar un capacitor de 10 mAh a 16 volt.